Vamos a introducirnos, a hacer una pequeña introducción de la programación funcional. Java, a partir de la version 8, soporta ambos paradigmas, lo que es programación entre objetos y programación funcional. Vamos a recargar un par de detalles porque la programación entre objetos vamos a entrar con mucho más detalle y lo que vamos a hacer es introducir la programación funcional. En la programación entre objetos vemos que es una programación imperativa, en la cual declaramos el cómo queremos hacer las cosas. Además, un elemento muy importante es que manejamos objetos con estado. Los estados son los atributos y con lo cual esos objetos evolucionan en el tiempo a partir de que nosotros ejecutemos los métodos de ese objeto. Finitiva, ¿qué tenemos? Objetos y clases. La programación funcional es una programación declarativa, en la cual lo que especificamos es el que queremos hacer, ¿vale? El que queremos hacer. Está basada en funciones y aquí parece un concepto de función lambda, que es una función anónima. Elemento importante es, es una función sin estado y, por lo tanto, mis elementos no tienen estado. Tengo unos parámetros de entrada que voy a procesar, pero no tienen estado. No tienen orden. Si yo tengo distintas funciones, da igual el orden que se ejecuta. Como no tienen estado, no se ven afectados. Y no tienen efectos colaterales. Dentro de una función, yo no puedo alterar nada que esté fuera de esa función. ¿Vale? Además, maneja valores inmutables. Es decir, el paso de parámetros siempre es por valor. Nunca, nunca por referencia. Y la unidad que manejo es la función. ¿Vale? Repito que apareció la función, la programación funcional apareció a partir de la versión 8 de Java. Entonces, ¿qué es una función lambda? Fijaros que tiene tres elementos. Algunos de ellos son opcionales dependiendo de cómo nos organicemos. El primer elemento son los parámetros, en el cual aquí indicamos qué parámetros me van a entrar a la función. ¿Vale? Cuando entra un solo parámetro, se pone el nombre del parámetro que entra y por aquí vamos a recoger el valor para que procese la función. Si queremos establecer el tipo del parámetro de entrada, pues, colocaremos paréntesis y colocaremos el tipo. ¿Vale? Si manejo más de un parámetro, me obliga a poner paréntesis. Por ejemplo, este es el caso. Pues, abro paréntesis, un parámetro, coma, un segundo parámetro. O, si no tengo parámetros, también debo poner paréntesis. Por ejemplo, abro y cierro paréntesis. ¿Vale? El segundo elemento es la función o lo que es la flecha, el menor y el mayor que. Y el tercero tenemos el cuerpo, que dependiendo del cuerpo tenemos distintas opciones. Si el cuerpo es exclusivamente un método de una clase, es decir, un método estático que maneja un solo parámetro, podemos poner directamente esto en el cuerpo, pues, el nombre de la clase, dos puntos, dos puntos y el nombre del método. En este caso, no hace falta ni colocar el parámetro de entrada ni la flecha. Es decir, esta sería una función lambda tal cual. Por lo tanto, esta parte y esta parte, a su vez, son opcionales. ¿Vale? O, si manejamos un método de un objeto, también se puede poner directamente. Y, por lo tanto, nos podemos ahorrar los parámetros y la función flecha. Entonces, se coloca nombre del objeto, dos puntos, dos puntos, nombre del método. En este caso, aceptaría un solo parámetro. ¿Vale? Si ponemos una expresión, sería, no hace falta poner punto y coma. Por ejemplo, este ejemplo de aquí, que tenéis. Fijaros. Nombre del parámetro de entrada, ponemos la función flecha, o el nombre flecha, y a continuación, mi cuerpo, que es esta expresión. Lo que hacemos es sumar uno al parámetro. Y este sería el valor devuelto. Si es un valor devuelto, el valor devuelto, el return, la palabra return, es opcional. No hace falta colocarlo. Por lo tanto, esto de aquí, que es una función lambda, que devuelve el resultado de, a partir de un valor, devuelve ese valor más uno. ¿Vale? Si en lugar de una expresión teníamos más de una, estamos obligados a poner las llaves. Entonces hay que poner, abro llaves, una expresión, separado por punto y coma. Otra expresión, separado por punto y coma. Y finalmente cerramos con llaves. En este caso, lo que queramos devolver, hay que ponerlo de forma explícita, poniendo la palabra return. Pues aquí devolvemos esta expresión de aquí. ¿Vale? Java define muchos estándares de funciones lambda. Nosotros vamos a concentrarnos en las cuatro primeras, que representan un poco la variedad que tenemos. Y son bastante importantes. ¿Vale? Primero, la que llama consumidor. En este caso, sólo acepta un tipo t. ¿Vale? Y no devuelve nada. Por ejemplo, este sería una expresión lambda correcta, que es de tipo consumidor. Lo que hace es consumir un valor. En este caso es, veis que pongo nombre de objeto, que es hello, y aquí nombre del método, que acepta un valor. Y entonces lo que va a hacer es imprimir. ¿Vale? Es un consumidor, ¿qué es? Una función lambda, que acepta un parámetro y no devuelve nada. Segundo tipo. La función. ¿La función qué es? Acepta un valor, acepta un tipo y devuelve otro tipo. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo. En este caso es, aceptamos un valor y devolvemos otro valor. Que en este caso, este ejemplo concreto, es el mismo tipo que lo que acepta. Pero aquí podríamos cambiar el tipo. Por ejemplo, aceptar un string y devolvemos un entero. ¿Vale? Luego tenemos la función predicado. Que es, acepta un valor y devuelve un booleano si se cumple o no una condición. Por lo tanto, esa función lambda, para que sea de tipo predicado, en la segunda parte, tenemos que tener una expresión que devuelve un valor booleano. Y en este caso es, acepto un atributo, un parámetro, pongo la función flecha y a continuación hago una comparación. ¿Qué te va a decir? Que todo parámetro que sea mayor que cero, te va a devolver cierto. Si no es mayor que cero, te devuelve falso. Y por último, tenemos el suministrador. Que es una función que no acepta parámetros y devuelve un parámetro de tipo t. Por ejemplo, este sería como un acepta parámetro. Ponemos abrir y cerrar paréntesis, la flecha y a continuación una expresión que devuelve un tipo. ¿Vale? Y estas son las cuatro más importantes. El consumidor, que no devuelve nada, que consume y no devuelve nada. La función, que acepta un parámetro y devuelve otro tipo. El predicado, que acepta un parámetro y devuelve un valor booleano. Y el suministrador, que no acepta parámetros y devuelve un tipo. Evidentemente, hay más funciones, pero son, ya digamos, muy similares. Por ejemplo, el biconsumidor, la bifunción, bipredicado y otras muchas más. ¿Vale? Vamos a ver ahora, claramente, cuál es la diferencia entre manejar colecciones y manejar stream. En fin, cuando yo tengo una colección, se utiliza normalmente en la programación entre objetos. Tengo que hacer lo siguiente. En primer lugar es, debo gestionar el bucle. Si yo tengo una colección y quiero procesar esta colección, tendré que establecer un bucle para acceder a cada uno de los miembros y poderlo procesar. Y, por lo tanto, debería hacer una gestión del bucle. ¿Vale? A su vez, cada vez que le extraiga un elemento, yo tengo que establecer lo que es, qué transformación voy a hacer, qué operación voy a hacer con ese elemento que voy a extraer. Por lo tanto, aquí estableceríamos el cómo, cómo quiero hacer ese acceso a los datos y aquí qué transformación quiero realizar. Además, si hoy en día que todos los procesadores tienen varios núcleos y yo quiero paralizar esto, debería programarlo de forma explícita. Pues haciéndolo a través de threads, programando, partiendo esta colección y colecciones más pequeñas y repartiéndolo entre los hilos para establecer ese paralelismo. ¿Qué ocurre? Que todo esto se me complica bastante y esta reutilización de código es mucho más difícil. ¿Vale? Frente a la programación funcional que manejamos string. ¿Vale? ¿Qué es un string? Un flujo de datos. Un flujo de datos. Yo con string aplico programación funcional. Por lo tanto, esta gestión del flujo de datos no lo hago yo, lo hace el propio lenguaje. Por lo tanto, es algo que yo no voy a definir. Si simplemente es a partir de un string que sí mismo ya lleva incorporado la gestión del bucle o la gestión de ese for, es interna y yo no la veo. ¿Yo qué voy a definir? Exclusivamente la función de transformación. Es decir, yo defino una función lambda que recibo un valor, lo proceso y devuelvo un valor. Así de sencillo. Por lo tanto, yo voy a definir lo que es mi función lambda. Pero no voy a definir cómo voy a gestionar los flujos. Eso delego en el propio lenguaje. ¿Vale? Además, si quisiera paralelizar este elemento, yo tampoco lo voy a hacer. Eso sí, debería al string llamar este método que es paralelizalo. Y él se encargaría de paralelizarlo. Repartirlo en threads a través de los distintos núcleos que tú tengas. Se va a organizar, pero para mí todo es transparente. Yo pondría string.paralel y en este momento sería paralelo. Y a continuación, yo establezco qué función quiero realizar de procesamiento. ¿Vale? Que sería mi función lambda. Por lo tanto, vemos que con la aprobación funcional, ahorramos o reducimos código. ¿Vale? Porque la gestión del bucle o el paralelismo no lo hago yo. ¿Vale? Por lo tanto, esa reutilización de código es mucho más sencilla. Vamos a ver cuáles son las funciones más importantes. Es decir, yo puedo partir, en primer lugar es, ¿Cómo creo un string o cómo colecciono un string? Podemos crearlo a partir de una lista. Tenemos varios métodos de crear string. A partir, yo tengo aquí una colección de tipo lista. Llamaría al método que es string. Y esto que me devuelve un string. Y a partir de ahí ya podría llamar a mi función lambda. ¿Vale? Para procesarlo. O puedo partir al final de un rango fijo. Entre 0.10, entre 0.20 y me da todos los números. O puedo partir a partir de una lista concreta de valores. O puedo llamar a esta función generar que le pasas un suministrador que te devuelve un conjunto de elementos de ese string. O llamo a una función interactiva que te genera un string. Ya veremos con más detalles luego. ¿Vale? En definitiva, yo lo primero que voy a hacer es construir ese string. También es posible, una vez que tengo el string y lo estoy procesando, cuyo resultado quiero convertirlo en una colección. Pues llamo a estos métodos con collect. Lo que hago es crear la colección o pasarlo a un array. Y le digo aquí cómo quiero pasarlo a un array. Entonces al final vemos que las colecciones se pueden partir de una lista, convertirlo en string, procesarlo y luego terminando devolviendo otra colección. Voy a tener funciones de filtro. Es decir, me va a aparecer un flujo de datos y yo voy a aplicar un filtro para eliminar ciertos, algunos de ellos. Que será la función filtro. Que me pide que le pases una función lambda de tipo predicado. Que es la condición que yo quiero establecer para el filtro. Existen otras funciones, aparte de filtro. Pues este es para saltar. Te salta los 10, 20. Los desechas, digamos. O lo limita. Es decir, mira, solo cógeme los 10 siguientes. ¿Vale? Existen otras funciones de filtro. Que en este caso no acepta nada. Vacío, por lo menos distinto. Todos los que estén repetidos me los elimina. O existen funciones que lo vas a utilizar como para depurar. Que en este caso el flujo no lo toca, pero te permite hacer una función dentro del flujo. ¿Vale? Luego existen dos funciones muy importantes que son para transformación. Y es el map y el mapflat. Las más importantes, digamos. Con map lo que hace es coge una función. Y tú le vamos a pasar aquí una función lambda de tipo función. Que es decir, que te va a pasar un elemento. Tú lo vas a procesar y vas a devolver otro elemento. ¿Vale? Existen más funciones de transformación. Como puede ser para ordenar o convertir a enteros y demás. Y tenemos la función mapflat. Lo que hace es aplanar. Es decir, imagínate que este elemento a su vez, internamente, ¿qué es? Un flujo de string. Otro flujo. ¿Vale? Aquí tienes 5 o 6 elementos. Lo que pretendo es aplanar. Coger este elemento y convertirlo en 1, 2, 3. Este elemento que tiene a su vez 3 más, se convierte en 1, 2, 3. Y lo que hacemos es, esta función cuya contiene una colección u otro string. Intento aplanarla para que sea todo elementos independientes. ¿Vale? Y por último quedan las funciones de terminales. Que, por ejemplo, en este caso, son funciones que procesan todos los elementos del flujo. En este caso, fijaros que lo que hace es calcular la suma de todos los elementos del flujo. O aquí calcular el máximo, calcular el mínimo. O, este es genérico. A partir de un valor inicial, te pide una bifunción que parte del valor inicial y el siguiente elemento del flujo. Y tú eres un valor. Y el siguiente elemento del flujo repite el proceso. Te da el anterior valor acumulado más el nuevo valor que viene del flujo. ¿Vale? O for each, que simplemente es procesa todos y no devuelve nada. ¿Vale? También podemos obtener, simplemente a lo mejor, resultado de tipo numérico. Un ítem. Por ejemplo, aquí es, encuéntrame el primero que cumpla esta condición. Le pasaríamos una función lambda de tipo predicado y te encuentras el primer valor que cumple esta condición. O este es, mírame todo el flujo a ver si alguno cumple esta función. O mírame todo el flujo a ver si ninguno cumple esta condición. O mírame todo el flujo a ver si todos cumplen esta condición. ¿Y qué te vuelve? En este caso, un valor booleano diciendo si se ha cumplido o no este predicado.